hoy todo estaba buscando en la caja nueva de armar a los magnite y no sé si se acuerdan cuando dice el pack opening y creo que desde antes de salir a la caja que dije bueno si me sale el inferno y pues a ver lo voy a probar pero no les tengo confianza porque pues nomás están castrositos y así porque la verdad a mí no me tocaron en su momento de más fuerza en desde que que me parece que fue durante la era arc 5 ya los conocí más bien como un deck meme en épocas más recientes y pues era así como de estos vatos te activan reasoning que tiran un chingo y luego cae un güey y luego te destierran cosas y luego se quedan sin recursos y se mueren no pero pues lo conseguí todo no como digo aquí no le tenía nada de confianza y llegué a dv max en la reciente copa cacé no me he puesto a jugar rankeadas de hecho la única que jugué la perdí pero que estaba jugando con otra cosa así que pues no sé en la lista que subí a twitter ahí sígueme en twitter en la lista que subí a twitter traía un pequeño error que nunca me di cuenta porque no lo usé y es que en lugar de llevar al a esta madre a la quimera llevaba un isurredian que le sube a los tierra y que para empezar ni siquiera tengo como convocar pero jamás me hizo falta nunca miren nunca utilicé del extra deck nada más allá de este vato el posilomino el red dragonaxi creo que una vez usé a este güey y un par de veces al petestaj jamás he usado de más pero no creo que estén de más o sea pueden llegar a servir ahora lo estaba jugando con ese niño como se llama ghost katsu bueno el pinche niño pelón ese del dual monsters el niño de los zombies este no creo que como se llama ni en inglés ni en ni en japonés el de sé que es ghost algo pues bueno básicamente ese es el deck creo que no he visto muchas variaciones estuve revisando cómo lo juegan y si acaso llevan dos de este el de este o dos de este y no llevan a este o luego no llevan a los del 4 y 3 como que varía un poquito pero básicamente es lo mismo todo depende del en sí depende mucho de cuántos de cómo piensan jugar al deck atrón y también está la variante con likes orms que yo la probé en mi otra cuenta porque pues también estoy abriendo la caja porque ahí estoy buscando el soporte de los trenes y todo eso y allá tengo likes orms y no me gustó porque muchas veces miles miles piezas importantes como esta voice piece entonces prefiero llevar las ojitas para sacar buscar y hacerles el desmadre en el team oponente ok todos ellos comparten esta peculiaridad de que te piden monos para ser convocados no pueden ser convocados normal de hecho de no ser por decatrón no tendrían un normal summon creo que cuando llegaron al juego físico no tenían a decatrón y llegó después así que eran un deck 100% especial summon salvo pues el soporte que les puedes poner porque ya ven que es más raro jugar decks este puros en tcg y no te lo tienes que poner otras cositas más tus obligadas handtraps pero pues bueno acá no hay eso si acaso les diría pues metanle un cuervito o dos pero no veo yo el espacio para ese güey así que pues bueno tenemos a onunku como un dato curioso también estos vatos en japonés tienen nombres de demonios creo que esta madre es este liciferia este es lilith y así pero acá tienen nombres de sus niveles onunku es 10 en no sé qué puto idioma esta de diati es 9 en no sé qué otro y así entonces como que les quitaron algo de lo satónico aunque siguen siendo del infierno miren infernoite ok onunku y de diati te piden tres desterradas ya sea que el mono esté en tu cementerio o en tu mano y debes desterrar de tu cementerio o de tu mano combinadas o como sea tres monos tres infernoites cuando es convocado destruye todos los bueno puedes destruir todos los otros muxus en el campo y si se activa un efecto de mágica puedes sacrificar un infernoite para negarla y desterrarla o sea es muy importante que la mayoría de ellos desterran y tienen otra cosita para todos ellos necesitar bueno poder ser invocados especialmente necesitas controlar nivel ocho o menor en suma de todos tus niveles y rangos entonces por ejemplo si tú pones un onunku ya no vas a poder hacer más special summon aunque tengas un que porque él es diez lo mismo pasa con deviati limitación que no tienen por ejemplo atondel para abajo porque son nivel ocho pero llevamos el link que nos ayuda a soportar un poquito esto ahora deviati es completamente lo opuesto a onunku y solamente tiene cien menos de ataque la verdad es que son camionzotes tres mil dos mil novecientos él cuando llega destruye las mágicas y trampas excepto las magias bueno las cartas void y eso es muy importante porque el void es el subarquetipo que les da soporte pues importante a este deck y así mismo cuando se obtuvo un efecto de monstruo él sacrifica un infernal puede ser incluso el mismo igual que un onunku para negarla y desterrar esa carta ha habido varios duelos que he ganado por poder resolver el negarle a la gasella y desterrársela o en el caso del modo oscuro desterrarle sus sus mágicas y trampas y pues los deja sin recursos entonces también puedes este bueno el resto de los monos se cierran de cementerios eso pues ayuda bastante la misma limitación si hay más de 8 sumado en tu campo no puedes convocarlos no es una vez por turno de convocarlos entonces si tienes como pues podrías llegar a convocar más de uno pero eso si lo veo un poquito más difícil generalmente lo quieres tener a uno de los dos después de que ya ejerciste control este luego tenemos a Decathlon que es tu único normal lo estaba jugando a dos primero cuando di una vuelta a la caja pero si quieres verla en primera mano entonces buscar los tres es prácticamente para jugarlo óptimamente es lo mejor ¿no? entonces pues bueno él es el único que puede hacerse en Normal Somul cuando llega avienta a Cementerio un un Infernoid y gana ataque no es cierto gana nivel igual al nivel de ese Infernoid enviado su nombre y su efecto esto no es una vez por turno y es siempre que que sea convocado normal o especial ¿no? entonces él nos ayuda a poner en cementerio a nuestros dos monstruos más grandes para poder utilizar los objetivos turnos y para obtener el beneficio de la negación de monstruo o de trampa o de la destrucción no porque es cuando es convocada ¿no? sería el de la destrucción de mágico o trampa o la negación y combina muy bien con Boyfist ahorita les digo como vuelvo está Tondel ah bueno él no tiene manera de ser convocada especialmente de misma manera este te pide el de 7 y el de 8 que son la Tondel y el de 7 ellos te piden desterrar 2 igual para desde la mano de cementerio estando ellos en mano de cementerio puedes sacrificarle en cualquier momento como efecto rápido y desterrarle una carga en el cementerio del oponente y el otro efecto el propio que tiene es que si destieres un monstruo en batalla puedes hacer que haga otro ataque inmediatamente y Zedmai hace exactamente exactamente lo mismo solo que en lugar de atacar doble al final de la battle phase destierra una en el campo y luego esta patrulea este te pide uno solo es tu nivel 4 y este igual puedes sacrificar para desterrarle en cementerio y el puede destruir mágico trampa una vez por turno durante tu turno solamente pero no atacar y este es exactamente lo mismo que patrulea el harmadi pero el destillo monstruos luego tenemos el hoyo de la realidad para incrementar robos para para buscar esto nos quita el special summon pero lo que quieres más que nada es ponerlo en un turno en el que si ya sea turno 1 o donde no vas a hacer más special summon que ya tienes tu campo establecido o que tienes boca abajo void twist o como buscarla o para buscar void twist entonces no hay mucho problema con el perder la special summon y en un deck tan chico como 20 cartas que es un links pues no es tan difícil encontrar lo que estás buscando recuerden que es una vez por turno el nombre de la carta luego tenemos void punishment están descartando una carta de tu mano es importante que es magia continua así que si no las tifonean antes de que resuelva ya no se resuelve el efecto ya no puedes hacerlo descartas una carta de tu mano y envías un inferno del deck al cementerio esto nos ayuda más que nada quitarnos de la mano los cañones que al fin y al cabo no importa tanto el que estén ahí porque lo podemos convocar y nos ayuda a buscar el festín del vacío void fist esta madre es chingonería para activarla tienes que mandar al cementerio una carta void boca arriba o en tu mano y nos deja convocar desde el deck monstruos void digo monstruos inferno cuyos niveles sumados sean 8 o más lo más habitual es decatrón más el nivel 7 o los 2 estos el 4 y el 3 depende mucho de de qué tengas enfrente de si sabes que van a sobrevivir si quieres parar golpes o qué lo más importante generalmente es poner en juego al decatrón al decatrón en turno oponente que él cuando llegue avienta cementerio a lo que más te convenga de viati o o nuncu para negar más y que hasta trampas o en el del mismo momento pues si no tienes el oponente algo muy fuerte o rebelar no necesitas el poner estos monos en cementerio pues puedes ponerles un atondel y pues ya son 2800 lo mismo si le pones un set mayas y un y un decatrón ahora también lo puedes llevar a usar que no haya habido la necesidad de en turno ponerte hacerlo y en tu turno lo activas te traes a decatrón te traes estos dos monos activas efecto de los dos y luego le haces sincro hacia un sincro 8 hubo duelos que gané creo que no lo pude guardar de hecho ya ni está un duelo muy satisfactorio que guardé que grabé digo perdón que gané donde él me quitó de enfrente las cosas galaxy para poder atacar y matar así que bueno no hinche ni menos al pinche red demon y por último ya nada más void fit puede llegar a servir por efecto rápido seleccionas un monstruo void y este turno es inefectado por otros efectos esto es muy bueno y te puede llegar a servir para target de búsqueda de void management o para incluso desterrarla de hecho puedes llegar a activarla tienes que tener tu botón eso sí la activas y si ya tienes boca arriba pero si ya tienes colocada void fit en respuesta activas void fit y avientas tu void seer y se resuelven ambas y la puedes desterrar de cementerio para evitar una destrucción de inferno y lo cual también puede llegar a ser muy útil ahora que pasa si yo convoco mi decatron en turno oponente y aviento a un unku y se vuelve nivel 11 y pues ya no tengo como convocar a un unku de cementerio o a o a deviate o seguir jugando para eso es que llevamos a este meme siempre que tengas bueno ya puede haber momentos en los que decatron se infle y te lo quieras quitar y así entonces este es un link 2 dos monstruos con nombre diferente y si es convocado un monstruo a la que esta carta a donde esta carta apunta puedes cambiar su nivel tú eliges entre 1 y 8 entonces pues simplemente haces link lo conviertes en este convocas especialmente un monstruo mamadísimo lo cambias de nivel a 1 o a 4 podrías llegar a hacer y puedes hacer otra convocación especial el resto de monos los llegué a usar nunca los usé como les dije al principio si acaso el pentestajo una vez para hacer piercing damage y ya pero pues nunca está de más llevar la toolbox y hay personas y hay personas que juegan sobre todo esto pero lo he visto en las lecciones con livestream juegan el paquetito de los de los galaxy ice los que destruyen haciendo sus monos 8 para hacer exis no sé no me convence pero pues esa es una opción ¿no? básicamente ese es el poderosísimo deck vamos a cambiarnos a jack para echarnos un en vivo y vemos la repetición que me llevaba en el game ya que hice estaba jugando ahí tuve que tuve que hacer una pequeña pausa espero que no se escuche el ruido que hay por ahí así que vamos rápidamente a la repetición que me llevó en el maxi un duelito en vivo no grabé más duelitos porque pues chale tenía es que estoy guardando varias estas no las puedo borrar así que a ver venga la verdad es que no fue la mejor partida porque pues me salió contra nunca iba jugando black wing y no sé pensé que lo dije pues o me hace tecao no hace nada porque pues es black wing y pues fue lo segundo así katsuya costo ya recuerdo su nombre así que vamos a observar con su black wing y me dejó dos no abrió que digas muy bien pero me dejó dos colocadas así que aquí podemos ver el void management como les dije si te la tifonean no puedes resolverla ya estamos a por por olvidarle y no hay ningún problema porque pudimos buscar la void ya aquí yo no sé qué onda por qué juega ese como de pues bueno aquí vamos esa llegaron así es lo que les dije también para parar los tres golpes es perfecto aquí viene el efecto de decatrón lo negó pero le dice su destrucción así que solamente se negó y nos dejó vivo al que destruyen monstruos aquí si podemos resolverla aunque ya no la vamos a utilizar y vamos destruye nos lo va a negar nos convoca su dragón de la sala y nos puso aquí el taladrito ahora nos dejamos el negador de mágica no importa no importa porque vamos a ver listo listo vamos a una ¿saben que en del 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 max no porque luego ya como están en el max están jugando puro chiste vamos aquí a platino me espero que no espero no quedarle mal vamos a ver también también es cierto que tienes la posibilidad de no abrir ni con banishment ni con decatrón ni con fish lo cual puede traducirse en de verdad sin perder el duelo no me ha pasado tanto pero ocurre así que tenganlo ahí en cuenta empiezo yo tengo a un decatrón vamos a aventar a este grandillón no y ese güey tal si no quiere hacer lo pecapu ya que sea lo que quiera digo tengo suficientes para convocarlo en el siguiente turno venga yugi aquí es lo que les digo no abrí ni con banishment ni con voice es dark magician pero parece que él tampoco abrió con círculo que es lo más molesto de ese deck círculo navegación estas cosas aunque va a robar sí vamos a negarse ya nos quedamos expuestos completamente opino ¿me va a despertar? no no escondo el café especial ay harpía de corte mira no más Venga, aquí ya se inagrita el Grit porque ya tenemos daño. Otro Decathlon. ¿Cuál tengo? El de cuatro. Vamos a aventar el de tres. El de tres. Estas tres. Bien, vamos a activar para detenirle la de atrás. Más bien force. Ah, pues trataba de matar a la arpía, ¿no? Vamos a ver qué hacen. Navegaciones va a subir a mi mono. Pero eso es algo lujo. Ya les explico por qué. No sé qué tanta mamada dice. Llega mago de la mano. Vamos a convocar a... Onunku. Y de la mano va a ser este rara. Este rara. Entra Onunku. Le destirra todo. Pero le destirle todo. Es Yugi. Sabemos que tiene destirrido. No importa. Vamos a tocarlo. Es muy probable que su robo quiera que sea una magia. Si es eso. Se mamó. Y se la va a pelar en el momento en que se obtiene su carta. Este güey dice, me el perro. Tiene 500. No tiene más. No tiene cómo hacer esto con Summon. Está muerto. Y podemos volver a convocar a Onunku. Y se murió. Vamos a colocar Boy Pig para soltar porque de todas maneras ya se murió. Parmeado señor más oscuro. Vamos a mandarle su nice al buen señor. Y pues así el deck. Antes de irme solamente les quiero recordar que hoy ya empezó el festival de... A ver, vamos a ver. No había jugado rankeadas este mes. Creo que una y la he perdido. Entonces, pues bueno. Ya empezó el festival. El festival de... El Master Duel. De sin cartas mágicas. Antes del festival. No subí recomendaciones. Nomás hice un videíto por ahí hablando al respecto. Y también recuerden que está el video donde le enseñamos al ranito cartas de Magic. Y donde él nos... No es cierto. Le enseñamos cartas de Yugi y él nos enseña cartas de Magic. Por si lo quieren ir a ver. Están cursidamente chidos. Ya saben, dejen su like. Suscríbanse. Compártanlo. Comenten porque ayuda mucho. Y pues ahí nos estamos viendo. ¡Gracias!